Siguiente ejercicio, vamos a estudiar esta factorización vea que es un polinomio de grado 4 vamos a usar la división sintética división sintética se permite siempre y cuando el polinomio sea de grado superior, mayor o igual a 3 en este caso tenemos un polinomio que es a a la 4 menos a a la 3 más a más 1 su grado mayor lo determina la variable mayor exponente que en este caso es a la 4 para ello ocupamos a ocupar divisores los divisores de 1 que van a ser más y menos 1 que son los divisores de la constante también voy a ocupar los divisores del número que acompaña la variable de mayor exponente que también es 1 entonces no hay que hacer mucho solamente tengo dos opciones 1 y menos 1 usted puede verificar en la calculadora cuáles son los divisores a partir de lo que la calculadora resuelve una ecuación pero o sustituir los valores de 1 y menos 1 a ver cuáles dan como resultado 0 aquí vamos a ver ocupamos hacer división sintética acomodamos pero nos damos cuenta que también falta un grado entonces vean lo que voy a hacer va a estar a a la 4 menos a a la 3 como falta el grado 2 a a la 0 0 por a la 2 más a menos 1 entonces esto vamos a poner aquí constantes el numerito que acompaña a a a la 4 1 numerito que acompaña a a la 3 menos 1 el numerito que acompaña a a a a la 2 0 el numerito que acompaña a a 1 y la constante que en nuestro caso sería menos 1 como le digo usted puede verificar con la calculadora sustituyendo los valores de a este ver cuál es el divisor eso es muy fácil de verificar en nuestro caso voy a usar primeramente el 1 entonces aquí tendríamos bajo el 1 a multiplicar y empezaríamos 1 por 1 1 1 menos 1 0 1 por 0 0 0 más 0 0 1 1 por 0 0 1 más 0 1 y 1 por 1 1 y aquí da como resultado 0 recuerde que cada vez que uso división sintética el polinomio bajo un grado ahora es de grado 3 ahora para poder hacer eso voy a manejar otro divisor que va a ser la opción de 1 entonces vamos a poner aquí de menos 1 disculpen entonces sería bajo el 1 y pues 1 por menos 1 menos 1 0 menos 1 menos 1 menos 1 por menos 1 1 0 más 1 1 menos 1 por 1 menos 1 y esto da 0 como vamos a la factorización de la siguiente manera vamos a abrir dos paréntesis vamos a abrir tantos paréntesis como usar divisores y un paréntesis para el cociente en el caso de los divisores el primero fue 1 entonces aquí vamos a poner la variable A y el signo contrario el segundo fue ah bueno porque aquí paro la división que no lo mencioné como era de grado 12 ahora al terminar es de grado 3 era de grado 3 ahora baja grado 2 el otro divisor fue menos 1 aquí va a poner A pero más 1 y aquí esto es el cociente aquí va a ir A cuadrado A y la constante A cuadrado menos A más 1 y listo usted puede verificar también que su deber este polinomio cuadrático puede verificar que es no se puede factorizar se va a quedar exactamente igual entonces aquí concluye nuestro ejercicio